Hola, bienvenidos al Boletín Informativo de Palacio de Pioneros. En esta ocasión nos traemos cargadísimo de información. Comenzamos como siempre con la competición oficial por equipos. Los resultados no han sido tan buenos como la ronda anterior, sin embargo, hay cosas destacables. Por ejemplo, la importante victoria de Antonio Rupert contra el gran maestro Roberto Cifuentes. O la victoria del Pioneros E en segunda, que sueña con el ascenso a categoría primera. Por otro lado, os traemos también los emparejamientos de la siguiente ronda. El Pioneros A jugará en la Casa del Delicias el sábado, mientras el Pioneros B y el C juegan en nuestra sede contra el Monzón y el Casablanca respectivamente. Y al domingo, el Pioneros D y el E tendrán que viajar. El D al Monsalud y el E al Olivar. El Pioneros F le toca descanso, al ser un grupo de equipos impares. Y el Pioneros G jugará en casa contra el Frechín. Por otro lado, os hemos traído una pequeña entrevista a Miguel Serrano, que es una de nuestras pequeñas promesas, que ha jugado la partida más larga de toda su vida. Hola Miguel. Hola. Dinos los tiempos que quedaban en los relojes cuando ha terminado vuestra partida de hoy. Pues a mí me quedaban unos 50 minutos, más o menos, y al rival le quedaban unos 45, más o menos, por ahí. Eso quiere decir que habéis estado una partida de más de hora y media jugando. ¿Qué tal te has sentido? Bien, ha sido la partida más larga que he jugado. Bueno, pues la verdad, bien, porque no tienes que estar nervioso, ni nada por el reloj, ni el tiempo. Puedes pensar todo el rato que quieras sin estar nervioso de que se te acabe el tiempo. Muy bien, gracias. Por otro lado, ha terminado el grupo B del tercer torneo social de lentas. En él, Darío Huerta se ha impuesto con 9 victorias sobre 9 partidas. Lo tenemos aquí para comentarnos su opinión sobre el torneo y orientar un poquito a las nuevas promesas. Buenas, Luis. Pues salir victorioso del grupo B ha sido todo un reto. Y me he encontrado con rivales muy fuertes y además sé que muchos de ellos eran chicos y chicas jóvenes que han jugado muy fuerte. Sin embargo, si tengo que destacar algo en lo que yo creo que el torneo ha flojeado más, ha sido en el control del tiempo, en la gestión del reloj. Porque sí que es verdad que aunque conceptos como la táctica o la apertura yo creo que iban bastante bien, a la hora de controlar el reloj ha habido más dificultades y partidas de hora y media se han jugado en 5 minutos. Y yo creo que eso al final es lo que ha hecho a muchos jugadores el perder más partidas de las que deberían de haber perdido con su nivel de juego. Pero bueno, por lo demás ha sido muy entretenido, muy dinámico. Yo me lo he pasado muy bien. Y espero que se repita más veces. Hasta luego. Es un lujo tener compañeros como Darío en Palacio de Pioneros. Por otra parte, el segundo puesto del torneo lo ocupó Iván de Pedro con 6 puntos y medio y el tercer puesto fue compartido entre Juan José Jimeno y Luis Ángel Aliaga. Con esta información ya nos despedimos, deseándoos una feliz Semana Santa. Un saludo, salud y suerte. Un saludo, salud y suerte.